¿Qué es lo que se ha hecho en el complejo de CIAP? No se ha hecho en San José de Mayo, donde San José de Mayo es, los que vivimos en San José sabemos perfectamente donde el comercio instalado se instala, ha construido hasta la vereda, no han recibido denuncias, se han hecho denuncias en la Junta Departamental por parte de nuestra bancada y no se ha hecho ninguna denuncia, no se ha hecho ninguna visita y siendo que los inspectores de la Intendencia lo ven todos los días. Es totalmente preocupante, si bien hay que cumplir las normativas que están establecidas, pero nos llama porosamente la atención los temas puntuales que se están dando acá en Libertad. Ahí está. Ellos planteamos que en lugares muy cercanos, por ejemplo, hay quizás inconvenientes mayores, esto es incluso un lugar de poco tránsito, solo para los propios vecinos. Sí, lo podemos ver, lo podemos apreciar, es totalmente poco tránsito, es más, si uno va hacia el centro de Libertad, donde allí hay más tránsito de vehículos, de peatones, vemos los comercios con su mercadería en la vereda, que también eso está prohibido. Entonces, eso nos llama porosamente la atención en una zona donde no hay mucho tránsito, donde es un complejo habitacional, donde los vecinos se conocen todos, es un barrio de trabajadores y que venga la Intendencia a ciertos vecinos a hacerle la intimación, nos genera muchísimas dudas. ¿Tú lo vas a plantear en la Junta Departamental a través de un pedido de informe? Vamos a hacer un pedido de informe respecto a cuáles son los metros de retiro que tiene que tener esta zona, si se recibieron denuncias por parte de alguna persona con respecto a estos vecinos, y bueno, sí, que se fundamenta la Intendencia para empezar por esta zona y no empezar por otra zona. ¿La normativa habilita, por ejemplo, en una denuncia puntual también intervenir o generalmente en los complejos así, bueno, se estima que las denuncias sean más bien grupales cuando hay una inquietud? Eso es a criterio de la Intendencia, generalmente cuando son complejos estas características, modelidad de PH, se estilaría, porque yo vivo en un complejo similar, que haya ciertos criterios, que haya cierto avalde por la mayoría de los vecinos del complejo. No creo que como una persona vaya a denunciar a otra, la Intendencia intervenga. Si lo hace así, que lo haga así para todo y hay una eficiencia tremenda que tendría la Intendencia, pero sabemos todos que eso no funciona así. Gracias. 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 Gracias.